Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Si todavía no nos conocen, somos Guille y Mari. Desde hace tres años salimos desde Buenos Aires, Argentina, nuestro país de origen, para subirnos a este Motorhome y vivir viajando. No hay día que ellos no disfruten, por eso voy. ¿Dónde me quieres llevar, los chicos de la ruta? Los chicos de la ruta. Los chicos de la ruta. Y si recién te enganchás con el canal, te contamos. Y si lo venís viendo, repasamos. Veníamos viajando por México. La verdad es que estuvimos muchos meses recorriendo ese país. Nos hemos enamorado de México, de su cultura, de su gente. Y cuando decidimos ahí ya medio irnos del país, como para empezar con esta travesía de llegar a Alaska este año, tuvimos algunos problemas con la camioneta, que si no lo vieron lo recomendamos, porque son unos capítulos bastante entretenidos. Exactamente, nos han pasado varias cosas. Pero bueno, con nuestra meta de llegar a Alaska este año y de finalmente unir Ushuaia con Alaska, teníamos que seguir adelante, teníamos que continuar ruta, teníamos por delante la frontera de Nueva Laredo para poder entrar a Estados Unidos. Y la verdad es que estábamos muy entusiasmados. Sí, la frontera siempre te pone un poco nervioso porque, bueno, es una frontera, tenés que hacer muchos trámites. Pero en nuestro caso íbamos con mucho entusiasmo por dos cosas. Porque veníamos con la camioneta que la habíamos podido arreglar, veníamos dejando un país que nos había encantado y nos estábamos cruzando a un país con mucha expectativa. Sí, totalmente distinta, culturalmente diferente. Bueno, nos esperaban un montón de cosas nuevas. Y bueno, como cada vez que tenemos una frontera por delante, se genera toda una expectativa y así lo vivíamos. Y después de varias horas de ruta, finalmente estamos llegando a la ciudad de Nueva Laredo. ¿Nuevo Laredo? Nuevo Laredo. Nuevo Laredo. Gente, se está por acercar un momento histórico para los chicos de la ruta. Estamos por entrar a Estados Unidos de Norteamérica. Lo digo y no lo creo, pellizcape Guillermo. Desde Argentina, Buenos Aires, hasta Estados Unidos, gente. Ni nosotros podemos creer esto. Es una locura. Así que estamos con una emoción y unos nervios, como siempre nos pasan las fronteras, que nos ponemos nerviosos. Pero doble emoción por dejar México atrás después de tantas cosas lindas que vivimos y entrar a este país que tantas ganas teníamos. Pero bueno, son esas cosquillas de las lindas. Esos nervios de los lindas. Y típico cuando llegamos cerca de la frontera, es como un caos. Porque es como que no están claras las indicaciones. Yo por lo menos no sé si son los nervios o qué, pero siempre hay que estar como averiguando. Bueno, nada, estamos en eso. Gente viendo a ver por dónde cazo se cruza para los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, ahí un señor nos indicó amablemente que es por el Puente Internacional 2 por el cual tenemos que ingresar. Así que bueno, hacia allá estamos llenosos. ¿Vos también te pones nervioso, Guille? ¿O soy solo yo la que se altera con la frontera? No, yo también. ¿Vos también? Sí, sobre todo cuando... Ahora acá tengo que doler. Sí. Dice Puente Internacional. ¿Sobre todo cuándo? Cuando no sé dónde te pones. Definitivamente no sé si son los nervios, no sé si es que no está claro. Vamos preguntando. ¿Estamos bien por acá? ¿Estamos bien por acá? ¿Estamos bien por acá? Nos dicen sí, sí, sí. Yo ahí estoy viendo la bandera de Estados Unidos. Yo acá estoy viendo casillas por dónde pasar, como verán. No sé cuáles son los pasos a seguir, gente. ¿Qué nervios? Cap documents ready. Tenga sus documentos listos. Listo, voy a buscar los pasaportes. Aparentemente hay que pasar por estas casillas, hay que tener la documentación lista y del otro lado sería Estados Unidos. No sabemos. No entendemos. No, no, sí, es así. Lo que pasa que... Es un pequeño caos todo esto. Claro, está... No, pero ya entramos en esta casillita. Hay como mucha gente. Venga, ya para adelante no lo podamos grabar, pero estamos a dos autos nada más de poder llegar a la casilla donde nos piden los documentos. Así que bueno, gente. Acá estamos, con estos nervios. ¿Qué quieren que les diga? Y la verdad es que el entusiasmo de estar enfrentándonos a una nueva frontera nos duró poco. Sí, la verdad que una vez que llegamos a esa barrera donde muestra a Mari que hasta ahí podíamos grabar porque adentro no está permitido, empieza una serie de controles que hacen sobre el vehículo. En nuestro caso, como era un motorhome, lo pasaron por un rayo C, lo controlaron como... Subieron como siete, ocho personas en distintos momentos. Al vehículo. Vos te tenés que bajar, le entregás la llave, le entregás los pasaportes, te quedás en una mesita al costado y ellos revisan. Revisan y cualquier cosa que vean que no puede ingresar, bueno, ahí obviamente te la retiran. La verdad es que hasta ahí todo era parte de cualquier procedimiento de frontera. Súper amables todos. Súper amables todos. Nos preguntaban a dónde íbamos, veían que teníamos el canal, nos preguntaban del canal. Sí, tal cual. Algunos en inglés, otros en español, pero bueno, era como... Nos preguntaban si viajábamos con mascotas, les contamos que sí, con dos gatitos, dónde están los gatitos. Bueno, ellos estaban, de hecho, Pelu está acá. Pelu estaba, y Gris estaban atrás, entonces fueron, los vieron. La verdad es que les contamos que teníamos la documentación de los gatos, no nos pidieron nada, pero bueno, hasta ahí, la verdad que todo perfecto, súper amables y exhaustivos, porque nos hicieron pasar después por la camioneta por la parte de rayos y demás, pero como no teníamos nada que ocultar, ni nada que esconder, era parte de un procedimiento que estábamos dispuestos a pasar sin ningún problema. Te llama la atención cuando dicen, traes armas, drogas, viste, no, la verdad que no traigo nada. No, no traigo nada. Bueno, después de ahí, te devuelven pasaporte, te devuelven la llave, te dicen estacionar y anda adentro a hacer el ingreso de migraciones. Entendés llenar un formulario y ahí haces el ingreso. Bueno, nos fuimos para adentro y ahí la cosa con el oficial de migraciones cambió totalmente porque era otra persona distinta. El tipo estaba en una actitud bastante... Sí, muy de agente de migraciones con... Con un mal día. Con cierta, claro, como que se haya levantado con el pie izquierdo. Bueno, entonces nos empieza a preguntar por qué queremos ir a Estados Unidos, le contamos un poco el proyecto y en un momento nos dice bueno, ¿cuántos días necesitan? Entonces, yo le digo seis meses y me dice ¿cuántos días necesitan para estar a Estados Unidos? Pero así, ¿180 días? No, me dice, no, no. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días necesitan para entrar a Estados Unidos? Y la cosa ahí se puso bastante incisiva porque no entendía... Y ahí nos quedábamos pensando porque estaré diciendo mal 180. Primero que también en español. No, aparte fue en español. Sí, fue en español la entrevista con lo cual no es que teníamos duda de lo que estábamos diciendo pero había como mucha insistencia en la cantidad de días, en el tiempo que necesitábamos, los motivos por el cual entrábamos a Estados Unidos, ¿qué los aseguraba a él o al país que nosotros íbamos a salir de Estados Unidos, que íbamos a ir hasta Alaska, si teníamos gente conocida en Estados Unidos, si viníamos a trabajar a Estados Unidos? Bueno, la típica pregunta que te hacen siempre... Pero a cada pregunta vos decías, che, ¿tenés a alguien conocido? No, no tenemos a alguien conocido. ¿Qué me asegura que vas a llegar a Alaska? y yo qué sé, no sé. Ojalá, ojalá que llegamos, ¿viste? ¿Y qué me asegura que te vas a ir del país? Y no sé. Claro, no me quiero quedar. No me quiero quedar, pero es como... Como no me quedé en México, como no me quedé en Ecuador, como no me quedé en Colombia, en ninguno de los países que vengo recorriendo. es como que... Pero bueno, entendíamos que la pregunta y la repregunta iba, era insistente, ¿viste? Era insistente, insistente, pero en un momento se había puesto tan insistente y se había negado tanto con los días. Sí, ya habíamos empezado a sentir con Guille la sensación real de que no nos iban a dejar pasar. Claro, porque si a vos te dicen cuántos días, 180, y después él te dice que no, vos le decís, bueno, dame 90, no era una negociación, yo decía, dame lo que vos consideres en todo caso. Como que no sabés qué decir, ¿viste? Y vos decís, la verdad, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que hacíamos nosotros. Y en un momento, como que bueno, él medio fastidioso dice, bueno, vayan y paguen allá, a la ventanilla, me hay que pagar el formulario. Entonces ahí entendimos, todo esto había pasado como 40 minutos. Por lo menos, capaz que ducharon 10, pero a nosotros nos resultaron 40. Pero aparte, en la ventanilla de al lado veíamos que decían, ah, bienvenidos, bienvenidos, le decían, pasaba, viste la gente. Era un trámite para el resto de la gente que estaba haciendo migraciones con nosotros. Justo nos tocó este chico. Y a nosotros es como que no, o sea, y la repregunta, y la repregunta y la repregunta. Bueno, nos manda a pagar el formulario, vamos, pagamos, volvemos, que en realidad ya nosotros teníamos los pasaportes con lo cual de ahí nos podríamos haber ido, pero no terminábamos de saber si nos había dado 10, 15, 20 o 180 días porque no, o sea, no había ninguna aclaración. Entonces, bueno, ahí levantamos la mano, lo llamamos por las ventanillas, no sé qué, se arrimó, mala onda total, se arrimó y disculpa, ya pagamos, pero al final no sabemos cuántos días tenemos para estar en el país y nos dice, y no me pidieron 180. Claro, 180. Ándale. Así que no. No, buenísimo, dijimos gracias, gracias. Bueno, gracias, pero no, fue como, bueno, gracias, nos dimos vuelta y salimos con una energía, con la moral tirada por el piso. Claro, porque nosotros entendemos que todo el proceso lo entendemos. Ellos, Estados Unidos, son fronteras complicadas, ellos se tienen que asegurar muy bien de la persona que entre no vaya a quedarse dentro del país. Está súper entendible. Una vez que él termina el proceso, te puede decir, bueno, che, bienvenidos a mi país o bienvenidos a Estados Unidos y vos ya te relajás un toque, ¿viste? pero no. No fue el caso. Este era nuestro estado cuando salimos de la frontera. En 1010, usa los tres carriles izquierdos para... Bueno, acá estamos. Nos encantaría estar festejando este momento con mucha más alegría, pero hemos vivido una de las situaciones más tensas, de nervios, no me salen las palabras porque realmente fue como... Innecesario, además. Innecesario, tanta. Fueron muchas preguntas, no... como que no entendían que nosotros queríamos unir, o sea, que queríamos llegar hasta Alaska, no entendían por qué necesitábamos tanto tiempo para... Finalmente nos terminaron dando seis meses y no... como que no entendían para qué necesitábamos tanto tiempo. La verdad, bueno, nada, amigos, ya estamos acá, pero créannos que realmente la pasamos bastante mal. Es raro porque recién pasó un auto, nos saludaba, eh, bienvenido, y nosotros estamos todavía con esta onda de decir qué mal nos recibió las migraciones. Pero bueno, parece que es parte de su trabajo, pero la verdad que me parece que en algunos puntos es innecesario tanta pregunta, tanta cosa. Yo entiendo que hay que tener cuidados, es una frontera importante, pero... Pero bueno. Juegan un papel que es desagradable. Pero bueno, es así. Gente, no queremos que nada, ay, no queremos que nada opaque la alegría que igualmente sentimos de estar finalmente en Estados Unidos, camino a Alaska, con todo lo que nos costó llegar hasta acá. Bueno, nada, eso amigos, muchas mezclas de emociones. Instalados en un punto de Ioverlander que encontramos, cerquita nomás de la frontera, la verdad, agotados, porque el recibimiento fue bastante malo. Las emociones de ahora son bastante negativas, así que nos propusimos con Mari irnos a dormir, descansar, y mañana ver todo esto con mucho más optimismo. Amigos, hasta mañana. Y ya habíamos descansado y al otro día... ya habíamos descansado ya con la idea de ponernos en modo... Disfrute. Disfrute, porque hacía tanto que queríamos entrar a este país que dijimos, bueno, resetiemos. Exacto. Porque sabíamos que también nos venían como muchas experiencias nuevas. Sí, desde lo más cotidiano que podía llegar a complicarse y a volverse un verdadero desafío para dos argentinos sueltos por primera vez en Estados Unidos. Si esto era complicado, imaginate todo el resto, mirá. Bueno, ya salimos a las rutas, ya estamos rodando y se viene la primer carga de combustible en territorio yanqui. Es como que todo va a ser una novedad. Todo es una novedad. Ya de por sí porque no hay tipo que te atienda. Claro. Es autoservice. Es todo autoservice, con lo cual vamos a aprender cómo es el procedimiento porque es la primera vez que lo vamos a hacer. Tengo que pagar, me parece, con la torceta. ¿Primero? No, pero primero tenés que cargar o primero tenés que pagar. ¿Vos me diste bajar de la camioneta para darme cuenta? ¿Alguien nos puede explicar? Nosotros parecemos re paisanos porque estamos así mirando para todos lados a ver si alguien nos tira a un centro de cómo cargar combustible acá. Primero uno carga el diésel y después uno paga adentro. ¿Y Guille tiene más preguntas? ¿Y Guille tiene más preguntas? Mirame y decime. Es que parecemos re paisanos. Aparte, marca dos diésel pero no sé cuál elegir. Es que parecemos re paisanos. Y diésel. Pero aparte ya tiene un precio fijado. Estamos así mirando para todos lados. ¿Alguien puede ayudarnos? Pero pará, ¿le vas a poner? Sí. Bueno. A ver qué sale. We need help. People. ¿Me estás poniendo? No. Es que parecemos re paisanos. Es que esto no, para mí no va. Pará, ¿querés que vaya a preguntar cómo es? Pará, yo quiero... Dos paisanos. Yo quiero hacer una interrupción acá en este momento porque les pasa a ustedes que cuando se encuentran con algo que no saben cómo es lo quieren resolver por sus propios medios, digamos, quieren investigarlo, darse cuenta cómo es, no quieren ir a preguntar. Hay que probar un poquito pero cuando la cosa no va pregunta, no pierdas qué. O Mari siempre pregunta. Hay que preguntar. Gente, ¿ustedes qué dicen? Tim Guille, no preguntar, Tim Mari, preguntar. Porque tiene como que... Toca todo. No, porque lo quiero poner en cero. No debe estar, no, no, pará, no debe funcionar así, gol. ¿Por qué no le preguntás al chico ese que vive allá? ¿Al cuál? Ah, ese de naranja. No te sientas mal, es tu primera vez. Sí, ya sé. Primero voy adentro. Cuando vas adentro, le voy a dar a la... To the right, derecha, hay una señora ahí. Dile el número 31. No, 31. Y ahí te van a... They're going to charge you in there. OK. Vamos con los gatitos. Bueno. Bueno, lo bueno es que la primer charla que tuvimos con los amigos nos seguían, así que... medio español. Qué bueno, espectacular. Hay que pedir adentro el surtidor 31. Bárbaro. Estoy entre, entre, entre la emoción y la frustración porque en cuanto me detectan que mi inglés no es inglés, me empiezan a hablar en castellano. No, ¿y? Pero lo importante. Te abren, vos podés o consumir un monto fijo o en este caso le pedís que quede abierto y una vez que terminás vas y buscás tu tarjeta y tu DNI que dejaste adentro. Ah, dejaste adentro. OK. Bueno, entonces así es el procedimiento. Se habilitan el surtidor. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ¿ya sos playero? Convertido en un verdadero playero argentino. En Estados Unidos se vende por galón pero hicimos la conversión a litros y da a razón de 90 centavos de dólar por litro. Sí, más o menos. Entre 90. Depende porque cada estado es diferente. Bueno, acá en Texas que parece que es el más barato 90 y pico de centavos de dólar por litro. Así que, bueno, dentro de todo 70 litros 70 dólares. Saladito. Y una vez superado el desafío de cargar combustible en Estados Unidos por primera vez y no morir en el intento avanzábamos en las rutas y la primer ciudad por la que pasamos fue San Antonio donde tuvimos oportunidad de bajar, de salir un poquito, meternos en uno de sus barrios y empezar a vivir ya en primera persona lo que tenía que ver con los usos y costumbres de una sociedad totalmente distinta a la que veníamos acostumbrados. Los barrios son como en las películas como veíamos en las películas parecen barrios privados pero bueno son barrios públicos todos muy bonitos y en esa interacción con esos barrios también empezás a vivir un poco más todas las normas que ellos tienen de convivencia ya sea de que ves paquetes de delivery en las puertas de la casa. Que no lo podíamos creer paquetes enormes con cosas que decíamos pero ¿cómo puede ser que está acá? Claro, un pensamiento muy... Y bueno, pero es que a nosotros nos sorprendía ver esas cosas ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la convivencia y las normas del respeto del espacio personal que nos parecieron como muy destacadas Mirá, acá te mostramos algunas cosas que fuimos registrando a medida que avanzábamos. Amigos, así parece ser un barrio estándar de Estados Unidos. Llegamos acá a San Antonio a pasar por la casa de unos amigos a retirar unas cosas que nos han llegado a saludarlos y de paso mostrarles cómo es una típica vecindad americana. Muy bonito. Típico barrio que ves en las películas. Es como, claro, es lo que nosotros imaginamos y vemos siempre de las películas con sus garages ¿no? Con sus Porsche con muchos autos hay que recordar que en general lo que se conoce de las familias americanas es que tienen más de un vehículo por familia como que cada integrante de la familia tiene un auto cosa que a nosotros nos parece como un montón. Una de las cosas que nos dijeron una de las faltas más graves que podés cometer es cuando el microescolar está parado con el cartelito avanzar tanto sea que estés atrás como adelante. Viste que ahí la camioneta estaba parada esperando que el camioncito arranque porque esa es la peor multa o sea, la multa más cara que te van a hacer acá en Estados Unidos según nos dijeron. Y paramos en el estacionamiento de un Walmart que es el típico lugar de todos los motorhomes. Sí, pero todavía porque estamos recién llegados nos llama la atención lo espacioso que es todo. El Walmart tiene un estacionamiento para, no sé qué cantidad de autos terrible y al lado hay otro local gigante que también tiene otro estacionamiento para tanta cantidad de autos. Es como todo todo es gigante. Todo es gigante. Entonces medio que andás despacito estás como perdido todo el tiempo. ¿Estaremos bien acá? ¿Estaremos bien acá? Ya veo que estacionamos mal ¿te imaginás con todo este lugar? Yo lo que les quiero mostrar es lo institucionalizados que están los Airby's los motorhomes acá en este país porque en la entrada de este restaurante dice Airby que son vehículos recreativos y buses estacionar al fondo. Nos sentimos súper cómodos Estados Unidos nos está brindando un montón de lugares para parar. Otra cosa guarda con la cacona de los perros una multa que va entre 25 y 200 dólares gente y no hay excusas porque acá tenemos las bolsitas que acá uno puede agarrar libremente y el tacho o sea no tenés excusas. Y ahora ya estamos más cancheros porque ya aprendimos cómo es. Yaguilla está hecho todo un playero experimentado pero básicamente hay que es distinto que en Argentina el sistema uno primero introduce su tarjeta de crédito o débito habilita la terminal para que largue el combustible ahí dice remove saque su tarjeta listo ahora sí vamos a apretar la opción de diésel bueno y ahora sí ya estamos preparados para cargar combustible y nos seguimos preguntando por qué acá las leyes en apariencia se cumplen bueno miren 250 dólares de multa si uno se estaciona en el lugar de discapacitados debería ser lo obvio pero bueno si te estacionas acá ya sabes y la velocidad gente el ruido las autopistas es otro gran capítulo si las autopistas están impecables la verdad están en en óptimo estado manejan todos muy rápido muy rápido la velocidad máxima son 75 millas que son más o menos 130 kilómetros por hora yo creo que algunos van más rápido que eso y eso sí está todo muy ordenadito el tránsito es muy ordenado ellos son muy respetuosos de las normas entonces si vos ponés una luz de giro enseguida el auto que viene detrás baja un poco la velocidad porque vos asumes que te vas a mandar rápidamente de carril lo mismo tenés que hacer vos tenés que ir como muy atento porque ellos ponen la luz de giro y doblan no es que como nosotros que ponemos la luz de giro y vemos si el de atrás nos va a dejar pasar ellos asumen que vos lo vas a dejar pasar definitivamente entonces todo eso te hace ir muy atento y además al taco todo el tiempo porque vas rapidísimo piensen que nosotros en buenas rutas cuando íbamos con apuro digamos íbamos a 90 y acá no podemos bajar de 100 pero igualmente no es que nosotros vamos a la delantera no no nos pasan todos los vehículos vamos por el carril de la derecha y nos pasan y nos pasan y nos pasan camiones la identificación de las salidas de las autopistas está por números entonces no te podés equivocar pero te dice a una milla o a media milla salida 522 y vos ponés la luz y después ya entonces ahí cuando vos te vas arrimando la salida esa línea esa calle dice solo salida o sea que si estás ahí es porque vas a salir tal cual entonces ya mucho antes tenés que correr tenés que ir muy atento a todo el tránsito si hay que ir todo el tiempo eso también nos dificulta a la hora de grabar porque realmente Guille está hiper concentrado en lo que está pasando en el alrededor hay mucho mucho ruido con lo cual hasta incluso no podemos mantener a veces conversaciones porque vamos con la ventanilla baja nosotros porque hace calor no tenemos el aire pero bueno más allá de todo eso tiene unas zonas muy lindas que cada tantos kilómetros tiene unas áreas de distancia son muy copadas que parecen tipo camping están muy buenas son totalmente gratis y eso aliviana un poco pero la realidad es que hemos hecho rutas de 300, 400 kilómetros acá y quedamos detonados pero mira el tránsito más o menos es así tenemos que decir que nos está costando mucho grabar las rutas gente porque vemos un montón de cosas que quisiéramos mostrarles en los alrededores hay un montón de Airby Parks con llenos de motorhomes gigantes impresionantes pero es tal la velocidad que uno agarra en estas rutas no bajas de 100 y nosotros veníamos nosotros no bajamos de 100 bueno nosotros no bajamos de 100 todos como verán nos están pasando en los alrededores pero es muy difícil porque hay mucho ruido ambiente todo pasa muy rápido uno no puede maniobrar para mandarse para un costado para el otro así nomás entonces está siendo todo un desafío compartirles detalles de este recorrido primera cosa que estamos viendo de acá de nuestro ingreso a Estados Unidos es que están estas áreas de descanso cada determinada cantidad de kilómetros y la verdad es que están buenísimas no sé si todas tienen las mismas prestaciones tenemos esta mesita si de repente quisiéramos venir a trabajar acá un rato lo que sí no hay son enchufes pero bueno uno tiene estos lugarcitos incluso no sé esto es una parrilla gente esto es una parrilla bueno y allá hay un lugarcito que seguramente debe haber baños los baños gente la verdad está todo impecable esto está todo súper limpito hay cambiador para bebés amigos y como vieron esas fueron nuestras primeras impresiones de empezar a interactuar con este gran país nuestro destino sigue siendo Alaska nuestra ruta sigue siendo la costa este del país en algún momento habíamos pensado en función del retraso que habíamos tenido con la rotura de la camioneta cambiarlo pero bueno decidimos mantener esta ruta así que subiremos por toda la costa este conociendo todas sus ciudades grandes ciudades nos esperan la próxima que vamos a visitar va a ser la ciudad de Houston así que prepárense para empezar a descubrir con nosotros este gran nuevo país amigos nos vemos en Houston nos vemos en el próximo destino chau otra cosa amigos que es totalmente llamatida atrás nuestro en la calle hay un cartel que dice stop y acá cuando dice stop no es que más o menos tenés que bajarlo tenés que frenar a cero aunque no haya nadie de hecho ahí viene un auto vamos a hacerlo disimuladamente vieron que no hay nadie alrededor mirá y este pasó no justo me cagó todo bien parado pero es este chicos quiero mostrar la cultura americana y este me cagó este ¿sabés qué? no es americano este es de Argentina no es americano no es de Argentina